No es que yo no puedo negarlo Como es que tu me gustas tanto En mis ojos no puedo ocultarlo Mi amor yo tendré que confesarlo Entonces yo voy a intentarlo No sabré el camino pero puedo encontrarlo Si con este amor que ni yo puedo controlarlo Se donde encontrarte así que tengo que hacer algo Para que a tu corazón yo pueda enamorarlo Y si es así yo de ti voy a hacerme cargo Eres el amor por el que no vas a llorarlo Siempre te cuidaré así que tu vas a notarlo Mi amor yo te lo juraría Que sin ti realmente no se que haría Siempre te necesito en mi vida Porque tu me llenas de alegría Si tu siempre me llenas de alegría En mis días grises yo moriría Pero te tengo aquí día con día Por eso es que nunca te fallaría Es que diariamente te pienso No se lo que esta pasando en mi Yo te puedo bajar el universo Y eso es lo que voy a hacer para ti Me tienes loco con un solo beso Me encanto y no te voy a mentir Tu la culpable de todos mis versos Al pensarte yo me pongo a escribir Lo linda que eres mi vida No te cambiaría ni te dejaría Porque tu eres mi mundo entero Y siendo sincero yo por ti me muero No es que yo no puedo negarlo Como es que tu me gustas tanto En mis ojos no puedo ocultarlo Mi amor yo tendré que confesarlo Entonces yo voy a intentarlo No sabré el camino pero puedo encontrarlo Si con este amor que ni yo puedo controlarlo Se donde encontrarte así que tengo que hacer algo Para que a tu corazón yo pueda enamorarlo Y si es así yo de ti voy a hacerme cargo Seré el amor por el que no vas a llorarlo Siempre te cuidaré así que tu vas a notarlo Porque ese él es baby Justo solo para ti unter yendo ndr x